Hola, soy Alejandro Palomo y voy a estar haciendo el formato de o lo amas o lo odias para el amor. Volantes lo amo, es un recurso que siempre utilizo, forma parte de mi ADN, soy del sur y pues siempre hay mucho volante y mucho movimiento. Los looks Coachella los odio ya bastante, creo que son un poco de otra época, a no ser que te los pongas realmente para ir a Coachella. Jeans con perlas lo amo, cuantas más perlas mejor. Eyeliner tatuado lo amo y lo odio, un poco me recuerda a alguna tía mía ya un poco vieja, pero bueno, pues lo tengo que amar porque es un toque hortera, melancólico que a todos nos gusta un poco. La estética Kardashian la amo porque ha servido mucho para que las mujeres puedan tener el culo gordo de nuevo, pero la odio porque ya ha pasado un poco el momento. Caitlyn Jenner la amo porque es un referente para mucha gente y aunque no se sepa si su historia es un poco patroaña, un poco para la televisión, pero amo lo que ha hecho y pues estupendo todo. Hombres maquillados lo amo siempre que no se note el maquillaje o te hagas una fantasía rara para salir de fiesta. Ivanka Trump, una pena que no se parezca un poco ni siquiera a su madre Johanna, la odio.